Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un capítulo nuevo de Dying Light. Vamos a seguir donde lo habíamos dejado. Vamos a ver si hoy conseguimos acabar las misiones secundarias en las que estábamos y vamos a avanzar un poquito ya, nos vamos a meter un poquito ya a fondo con la historia principal. A ver si nos da tiempo a hacer algo de eso o lo tenemos que dejar al siguiente, pero bueno, vamos a avanzar. Vamos a avanzar y vamos para ello directamente. Voy a poner ya 6 por aquí siempre para que no me moleste. Y arrancamos, le damos a continuar, a ver dónde nos habíamos quedado. Cargamos, manual de supervivencia de Zombielandia, correcto. He conocido a Neil Fallon, un célebre periodista que ha estado documentando los sucesos acaecidos en Harran. Ha perdido todo su trabajo, su cartera llena de notas, están en un cibercafé y su cámara en un coche negro en alguna parte. Fallon tiene buena reputación, me gustaría ayudarle. Vamos a ver, sigue cargando, a ver si conseguimos ya avanzar. Ahí está, pulsa espacio para continuar y vamos a ver dónde nos carga el mapa. Vale, ya tenemos ahí las vistas con un zombi delante, claro que sí. Vamos a ver las misiones, manual de supervivencia, recupera la cartera de Fallon, recupera la cámara. Y ahora vamos a ver cómo de lejos estamos de la cámara. Oh, si había llegado hasta aquí me parece. Bueno, y no podemos hacer... Ir rápidamente hasta allí. Así que, bueno, tenemos que ir al puente de la infamia. Vamos a ir para allá. Pepe, perdón, que se me ha activado aquí el steam. Reanudar. Vale, vamos para allí. Y todavía... No sé si veis... Pepe. Me aparecen malos de estos, tío. No sé si es que me van a estar saliendo constantemente. Mierda. Pero cuántos hay. Vaya liada, ¿no? Mira cuántos hay. ¿Qué dices? Arriba, arriba, arriba. Van a subir, van a subir. ¿Pero por qué hay tantos? Es mi pregunta. Pero ¿cuántos vienen, tío? ¿Se ha quedado esto bloqueado o qué pasa? Vale. Me he cargado a unos cuantos. Me parece que se ha tranquilizado el tema. Pero no sé por qué hay tantos. Yo creo que es una misión secundaria. Hasta que no la termine, que es una de entregar plantas. Me parece que la tengo ya acabada, pero tengo que ir a entregarla. Me parece que me va a dar guerra todo el rato. Vale, vamos a ver. Centrémonos. Centremos el tiro. Mira, no ves, es que siguen viniendo todavía. Me piro, me piro de aquí. Raudo y veloz. Vale, ¿la otra dónde se entrega? Busca algas en la zona marcada con el mapa. Voy a intentar llegar hasta aquí también para entregar esa. A ver si era por esa. Es que no me acuerdo cuál era. Seguridad total. ¿Encuentra el grupo o no? Prismáticos tampoco. Algas, sí. Pero algas no me aparece. Ah, el lago de los abogados. Vale. Pirómano. Voy a arrancar. Esto. Consigue de noche hierbas. Y llega al puente de la infamia de noche. Ah, vamos a todo meter a ver si... A ver si no nos aparecen más. Pero es que... Ya os digo, en el capítulo anterior ya os comento que... Ya me fijé. Que aparecían bastantes. ¿Por aquí puedo subir? No. ¿Sube? Ahí. Por aquí sí. Mirándome. Es una zona aquella que está súper infectada de muchos de esos coléricos. Venga, recupera un poco el aliento. Coño. A ver si puedo ir por arriba. Por arriba o por abajo. Recuperar la cámara de Fallon. Así que tenemos que ir para arriba. Para arriba, para arriba. Porque me acuerdo que la otra vez... Aquí. Llegamos a la parte de abajo del... De la otra planta. Del puente. Y nos indicaba que era arriba. O eso aparecía, al menos. Más para arriba. ¡Hola! Joder. Vale, vale, vale. Vale, pasamos de ellos. Y ahora tengo que ir ahí al puente. ¡No, tío! Bueno. Vale, hemos matado al menos al... Al del venenillo. Al mocos. Y ahora ya podemos llegar desde aquí al puente. Parte de arriba. Y avanzamos todo. Mira, por aquí abajo también mejor. Vamos por arriba. A ver, recupera la cámara de Fallon. Y va a haber mucha peña, eh. Así que cuidado. El 140 metros. Y ya veis que es aquí en el puente. Efectivamente, efectivamente. ¡Joder! ¡Joder! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Huida, huida rápida. ¿Qué dices, tío? Voy a subir al... Voy a subir al autobús. Vale. Mierda ese, que no explote, tío. Vale. Está en un coche... Me parece que me ponía que era un coche rojo. Perdón, negro. Me parece que era negro. Cámara. En un coche negro en alguna parte. Coche negro. Pero, joder, va a ser ese, tío. Va a ser ese seguro. Y hay tres de los explosivos, esos. A ver si puedo... A ver si pongo estrellas ninja. Diseños. Espada roñosa. Potenciadores. Estrellas arrojadizas. Vamos a crear unas cuantas estrellas arrojadizas. ¡No, tío! Mierda. Ahora sí que van a venir. A ver, ¿por dónde vienen los que corren? ¿Y aquí no suben? No veo en el minimapa. ¡Mierda! ¡Que me caigo aquí dentro! ¿Le he metido un puñetazo? ¿O me ha aparecido a mí solo? Arriba, arriba, arriba. Mierda, vas a pegar. ¡Otro mierda! Vale, parece que no hay más. Vamos a tirar unos petardillos. Venga, petardillos. Petardos. Los tiramos allí. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! Joder, mira, es que ha dicho lo mismo el tío y yo. ¡No, no! ¿Qué son muy importantes esas fotos? La gente puede uno creer lo que digo, pero esas fotos lo prueban todo. Sí, seguro que sí. ¡Fuck! ¡Buena! ¡Patada voladora! Venga, sube otro. ¡Ay, no he llegado a ese! Tampoco a ese. Abajo. ¿Por dónde vas a subir? ¿Te acabo con todo? Sí. No, viene otro. No, joder, qué susto, coño. Bien. Recupera la cámara de Fallon. No me digas que me tengo que tirar desde el puente. ¡Fuck! Vale, 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 parece que he hecho suficiente. Me mataba a todos esos. Me cago en 10. Mira, todos mirando. Me va a tener que tirar, ¿eh? Ahí lo pone. ¡Mira, mira, ya hay otro! ¡No! Al agua. Venga, que no se diga. ¡Oh! Me cago en 10. ¡Corre, corre, 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 corre! Cartera. Vale, la cámara. Uf, vale. Vale. ¿Ahora qué? ¿Qué me pone ahí? ¿A 100 metros allí? Ah, vuelve con Fallon. Ah, es que es ahí mismo. Vale, vale, vale. No me acordaba dónde estaba. Uy, ahí yo veo. Veo una torre altísima. Ahí no he subido. ¿Vale que no? Vamos, vamos. Nada más rápido, coño. Hostia, que se me ahoga. A la superficie. Vale. Venga, que lento es nadando, tío. Va, ya llegamos. Vamos a ir por aquí mejor. Y luego tenemos que volver también al puente ese de la... Desde que nos queramos tirar porque hay que ir de noche. Otra de las misiones. A ver, tío, aquí tienes. Lo has conseguido. No sé cómo darte las gracias. ¿Cómo te llamas? Me aseguraré de que la gente sepa lo que has hecho. Mi nombre no importa porque sigues sin poder salir de aquí. Nadie puede salir de la ciudad. Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué arriesgaste la vida? Pensé que merecías una oportunidad de demostrar que me equivocaba. Buena suerte, Falón. Sí. Gracias. Te deseo lo mismo. Venga, recompensa. Dos mil pavis. Perfecto. A ver qué me pone ahí. Entrega el pas al dependiente. Vale, eso es también otra... Esas son misiones como diarias. Así que es que cuando encuentras una caja de las que tiran los helicópteros... Esas, si se la entregas a un dependiente, pues te dan... Te dan bastante más... Te dan objetos, dinero y alguna cosilla más. Yo creo que estas dos podemos ir a por ellas. Y una... No sé si será ahí abajo, ¿eh? No sé si será abajo o arriba. Joder, otra vez nadar por ahí. A ver si puedo ir por aquí más rápido. Porque nos ha costado nadando un riñón llegar. Ahí mierda, ahí no puedo. Aquí sí. Vale. Saliendo de zona segura, es correcto. Es lo que deseo hacer en estos momentos. Ese tío paso. Está chulo también esta zona... Con los muelletitos y demás. La agua también me gusta como la han conseguido. Pues venga. Coño, que fallo. No, no, no te vayas. No te vayas. ¿Dónde vas? No te vayas, cabronazo. Cuánta prisa que tenías. No, no, no. Ahora vamos a ver qué tenía el otro. Nuevo rango de supervivencia adquirido. A ver este de aquí. Se ha quedado sin cabeza. ¿No tenía ni armas? Sí, míralo. Porra policial. Perfecto. Vamos a ver. Me pide... Me pide ir arriba, ¿no? Sí. Ahora tengo que ir arriba siendo de noche. Y son las 3 de la tarde. Así que me puede dar tiempo primero a ir aquí. Yo creo que es abajo. Si acaso vamos a ir por aquí cerquita para poder subir, si no. Yo creo que es ahí. Esa parte de ahí abajo. En esa zona segura. Vámonos. Venga, que llego. Ahí estoy. Tienes gangas para mí, amigo. Punto de habilidad sin gastar. Ok. Aquella caseta azul del fondo, creo es. Ok, aquí es. Vale, vamos a ver. Quiero entregarte aquí algo. Alga dulce. Enseño receta curativa de Sofía. Primero, vamos a gastar la punto de habilidad. Vamos a ver. No he utilizado todavía el escudo, ¿eh? Camuflaje. Aprende a usar los cadáveres como camuflaje para comunicarte de los infectados. Muy, muy interesante. Dedos hábiles. Te permite registrar mucho más rápido los cadáveres. También hay más probabilidades de encontrar más botines al hacerlo. Joder, también es interesante, tío. Aprende a utilizar trampas de valla eléctrica. Me gusta esto. Dedos hábiles. A ver si con esto conseguimos alguna cosilla interesante. Vamos a ponernos esta. ¿Y este pobre niño qué? ¿Ya le habéis dado las medicinas o no? Vale, y vamos a ver qué hemos aprendido a hacer porque tenemos un diseño nuevo. Un diseño nuevo que era la receta curativa alga submarina. Ahí tengo una. Cantidad fabricada, dos. Esta nos viene bien también igual para cuando nos han envenenado. Lo que ha dicho. Venga, siguiente entonces. A ver, ahora ya nos toca ir... Nos toca ir aquí. Entonces, lo primero, voy a dormir aquí para que se haga de noche. E intentar llegar hasta el puente de la infamia de noche. Nos va a tocar arriesgarnos. Pero es lo que toca. Dying Light es lo que necesita en estos momentos. A pasar, que sea de noche. Y a intentar escapar de las pesadillas cuando nos lleguen. Perdón, tengo aquí la cama. Mira, aquí tengo una cama. Esta, perfecto. Eso es. A ver cuánto ha tardado. Es de noche. Es de noche, señores. Miedidlo. Está pasando un avión. ¿Dónde está el avión, tío? No se ve nada. No se ve. Bueno. Estoy yendo completamente a oscuras. Es que mira lo que hay ahí, tío. No, no, no. No me jodas, tío. Que caigas, tío. Subir. ¿Por dónde subo mejor? Hay muchos, joder. Quiero ir más para arriba. No, 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 no. Corre, 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 corre. Llevo a las escaleras del puente. Hostias, ahí hay uno, tío. No me jodas. Os voy a tener que subir por aquí. Mierda. Vamos a esquivarlo por aquí. Vale, hemos pasado de él, hemos pasado de él. Dejadme en paz, coño. No hagáis ruido. Leches. Ese está abajo, ¿no? Sí. Mierda, ahí hay uno, alante. Parece que está alante. ¿Qué cojones? ¿Quién me ha visto? ¿Pero dónde tengo que ir? A ver, ¿dónde leches tengo que ir? Ah, más para adelante todavía. Ya verás, como luego sea abajo, me cago. ¡Mierda! Me han envenenado. No, pero ¿cuántos hay? Pero ¿cuántos hay, tío? ¿Pero qué dices? Abajo, abajo. ¡Hostias! ¡Pero qué coño había que hacer allá arriba! ¡Pero qué coño había que hacer allá arriba! Tendré que echar bengalas igual. Vale, vamos a echar bengalas para evitar que nos lleguen. ¡Madre mía, tío! ¡Qué bueno! Enfrente de la linterna se ven las partículitas que flutan en el aire. Iluminadas. ¡Mierda a todos los que hay allá arriba, chaval! ¡Te cagas! ¡Que hagas la vuelta infernal que estoy dando otra vez! ¡No, tío! A ver. ¿Dónde puedo subir lo más rápido posible? Ya verás, es que todavía voy a llegar cuando ya será de día. Pero por aquí se puede subir también. ¡Oh, no! ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Vale, vale! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Es que hay que ir más arriba todavía, coño! ¡Que el puente es el de arriba! ¡Estoy en otro inferior! ¡Joder! Voy por el otro lado. Por el otro lado sí que había escaleras. Ahí. El otro lado es... Me voy a equipar las bengalas. A ver. ¿Dónde coño hago las bengalas? Aquí. 12 bengalas. Por el líquido. Tenemos un líquido. No, 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 tío, no. No me jodas. Fuera, 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 fuera. Joder, es que ¿cómo llego ahora hasta allí? Vienen más. Atrás, atrás, atrás. ¡Viene otro, tío! Joder. Otra bengala. Atrás, atrás. No, 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 no. Tranquilito, tranquilito. Tranquilito, tranquilito. No, 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 no. No estoy, no estoy. No estoy. Mierda, tío. No, no. ¡Vengala! Pero, leches, ¿cuántos hay? Bombillitas. Necesito bombillitas. ¿Cómo subo yo hasta ahí arriba? Vale, 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 vale. Aquí nos traigo. El mundo traigo. Vale, persecución evadida, tío. Va, va. ¿Dónde leches llego a las bombillas? Que hay que subir. ¿Pero qué dices? ¿Por los cables? Por los cables. Ese cable parece más seguro. Ahora. No, 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 no. ¿Cómo llego ahí arriba? Ahí parece que se puede. Vale, 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 he podido. Pero habrá que dar toda la vueltaza. Ahí se puede subir más. Vale, 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 vale. Es que se puede dar la vuelta. Joder, qué buena, tú. Hay que subir arriba el todo del pedazo de puente este. A la izquierda. Subes por aquí. ¿Vas a dar la vuelta entera por el otro lado? A ver, tiene que haber algo para subir. A ver, a ver. Aquí hay una puerta. Sí, señor. La puerta no se abre. Ole tus pelotas. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Que la puerta no se abre. Ah, espérate. Al otro lado. ¡No! Hay otro, hay otro. Sé que hay otro. No, 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 no. Fuera. Cabezazo y a la... A la... Vamos, a... Nos ha caído de... A ver si lo conseguimos tirar. Eh, hasta sí. Venga, venga, venga. Que caigas. Ahí estás. Vale, hay que subir todavía más, me parece. Y esto está cerrado. Oh, cómo no. ¿Cómo no? ¿Y qué me dices? Que tengo que saltar ahí. Se enganchará, no se enganchará. Espérate, no, no, no. ¿Y aquí? ¿Y me engancho ahí? ¿Qué espacio de pausar? Uf, menos mal, tío. Casi me tiro al otro lado. Venga, 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 venga. No. ¡Hostias! No. No. No me jodas. No. He muerto. Oh my god. ¿Dónde voy a salir? No me jodas, tío. ¡Fo! Pero ahora ya sé lo que hay que hacer. Vamos a intentar hacerlo rapidito. ¡Yep, yepe, yepe, yepe! Pasamos de ese. Podemos pasar. Olvídame, olvídame. Olvídame, olvídame. Escaleras. Rápido. Ahí llegamos a las escaleras del puente. A ver aquí, con cuidado. Tenemos que llegar hasta el puente, hasta las... Correcillas esas. No me vean, no me vean. Me están viendo. Por ahora no me ven. Espera un poco el arriendo. ¡Corre ahora! ¡Fuah! Mimando. Mira, que se ha ido para el otro lado. Pasa de ellos, pasa de ellos. Pasa. Pasa completamente de ellos. Mierda, tío. Aquí tenemos bichos zumbos. Al otro lado. Vale. Aquí parece que vamos bien. Se va a hacer de día, tío. Se va a hacer de día. Me cago en todo. Noche superada. ¡Joder! La leche. No nos ha dado tiempo a nada. Vamos a intentar de todas formas subir a ver qué pasa. Y si no, lo que hacemos es dejar que pase la noche... Que pase el día ahí arriba, pero... No sabemos qué es lo que hay que hacer para la próxima. Es que todavía están las luces encendidas, pero... A ver cuánto duran. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! Me parezco tonto, coño. Engánchate ahí. Vale. Da la vuelta entera, da la vuelta entera, da la vuelta entera... Y ahí subes. Y te enganchas. Esto ya está abierto. Esto no lo puedo romper, ¿verdad? Ah, buena leche. Vale. Venga. Arriba. Y yo creo que vamos a intentar... En vez de engancharnos a... Podemos saltar también. ¿Podemos llegar ahí? Sí. Vale. Si lo digo a saber, tío. Desde un principio, no me jodas. Otra que no se puede subir. Por aquí sí. A ver, las vamos a llegar hasta ahí arriba y no vamos a poder. Tenemos que esperar. ¡No! ¡No! ¡Joder! Pues nada, vamos a hacer que sea de noche nuevamente porque vamos a salir otra vez en el... ¡Ah, y ahora salimos aquí! ¡Hombre, no me jodas! ¿Eh? Aquí no es. ¡Vamos ya arriba! ¡Vamos ya arriba! ¡Abrir! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡Y me mata! ¡Vamos, barra espaciadora! A ver qué pasa. Vale, estamos aquí. ¿Y ahora cómo sé qué bombillitas hay que coger? Bueno, me deja todavía, ¿no? A ver. Es una para mí. Vaya leñazo me ha metido, ¿no? ¿Otro leñazo que me mete? ¿Pero cuánto me quita de vida esto? ¡Cura, cura, 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 cura! ¡Joder! Pues... Es que no sé cuáles son. Mira, esa, claro. Vale, lo único que te ahorras siendo de día... O sea, siendo de noche es... No pillar estas que te revientan. ¡Pero cuánto me quitan de vida! ¡Otro que me hace daño, tío! Me cago en todo. Vale. Dos buenas. Y tres buenas. ¿Y qué? Ah, habrá más al otro lado. No. No hay más. ¿Hay más para arriba? No. ¿Cómo llego más arriba? Vamos a volver. Vamos a volver. O si fuese de noche, podríamos saber... Si se estaban encendidos o no para pillar solo... Pero es que esto no se me abre. Vale, se puede ir más para arriba. Pero... No. No parece que se puede ir más para arriba. Ah, en el otro lado, en el otro lado. Sí, ya estoy viendo, ya estoy viendo ahora. Ahora sí, lo estoy viendo. Por aquí. Vale. Es que hay otro nivel arriba de... De linternitas. Por aquí vamos bien. Ahora nos vamos a gastar botiquines. ¡Buah! Lo que no se ha visto. Vale. Aquí estamos. Arriba. Cuidadito la puerta. No me fío que se me abra la puerta justo en el momento. ¿Cuánto...? Es que para que se haga de noche falta un montón, tío. Me va a dar un pedazo de corto. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale. Me tengo que alejar en el momento. Joder. Joder. Vale. He acertado. Voy a curarme otro botiquín. Corre, corre, corre. Quírate. Vale. Otra buena. Esta no va a ser buena. Esta no va a ser buena. Pírate, pírate, pírate. Vale. Por ahí se puede ir a algún lado. Y esto para usar. Y bajar será de golpe. Faltan dos. Voy a empezar en este. Para volver para atrás. Joder. Hay que andar con un cuidado, tío. Este no va a ser seguro. Me cago en 10. Buah. Botiquín. Esta debería de ser ya. Vale. Este acabo, ¿no? ¿Qué? ¿Más todavía para arriba? No hay más, tío. Yo creo que con este hemos acabado. A ver en misiones. ¿Qué falta? Llévale las bombillas UV a Alfie. Vale. Correcto. Abajo. Olé, qué buena la bajada ahora. La bajada es rapidita. Así me mola. Señor. Dejadme en paz, ¿eh? Dejadme en paz. Que bastante me la habéis armado. A ver dónde tengo que ir ahora. Porque para entregar esa... Es aquí. Sí, las bombillas de Alfie son ahí. Aquí tenemos otra. Ve al hangar. Encuentra el furgón. Vale. Y luego vamos a intentar ir a esta, que es la siguiente. O sea, ahora nos toca volver... Volver a casa. A la torre. Coche en coche. Que no nos molesten mucho. Y a ver si nos metemos por ahí, por el... Por el tunelillo. Ese de ahí. Bueno, o vamos por arriba también. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Y las tenemos. Esas son las torres a las que tenemos que ir. Llegamos rapidito. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Total, que hemos ido de noche. Bueno, hemos ganado puntos. Eso sí. Puntos de experiencia por haber intentado subir de noche. Todos los que quieras. Vamos a intentar utilizar la bomba esta, la trampa. ¿Dónde está la trampa? Joder, venga, hombre. No me jodas que se ha hecho daño. Vale, aquí. Cuidado, que aquí hay... Aquí hay peña en peligro. Ok. Venga, tío. Hasta otra. Vamos a ver si llegamos a la ciudad. Bueno, a la ciudad, perdón. A la torre. A la torre, aquí. Vamos a subir por aquí. Y vamos para la puerta. Eh, teníamos un mocos. Perfect. Home, sweet home. A la casita. Vamos a entregarle entonces aquí ya... Pepe, por aquí. Las bombillas. Y ya nos podemos dedicar a avanzar al menos un poquito, poquito, poquito. A ir hacia la misión principal y a ver qué nos cuentan. Por aquí dónde está. Tenemos que ir a hablar con Alfie. Aquí. Alfie. Aquí estás, Alfie, ¿no? No. ¿Tienes Alfie? No me acuerdo ya de Alfie. Era este. ¿Para en el piso de arriba? Ten cuidado por la noche. Gracias por tu ayuda. ¿Quién era Alfie? Vamos a entregar más. Perfecto. Ahora vamos a pillar todo esto. Yo creo que nos va a tocar. Aquí no es, ¿no? Este tampoco era. Pero me lo está marcando por aquí. Ah, míralo. ¿Por qué no puedo hablar con él? Aquí, joder. ¿Necesitas algo? Pues ponte a la cola. Estamos hasta el gorro. Te traigo algo que te alegrará el día. Las luces. ¿Traes las luces del puente? ¿Cómo? No, no importa. Hombre, pues me he tenido que electromutar. Venga, 5.000 puntos de experiencia. Claro que sí. Bueno, y vamos a ver. Ahora vamos a avanzar ya en la misión principal. Vamos a avanzar un poquito por ahí. Que es esta de hermanos. Encuentra el furgón en el que te espera Jade. Y vamos a ir yendo para allá. Tenemos todavía 5 botiquines. Yo creo que vamos bien. Hora del día. 8.59. Te sobra. Te sobra para poder avanzar. Para arriba. Yépale. Bien, por aquí bien, por aquí bien. Leche que me di. Bueno. Ahí me parece que hay un mocos. No me voy a molestar a matarlo porque creo que luego vuelve a salir. Así que... Voy a intentar avanzar rápido hasta Jade. A ver qué nos cuenta. Que hace tiempo que no hablamos con ella. Y seguro que necesita nuestra ayuda. Vamos, rápido. Aquí tenemos ya una zona segura también. Quita por si nos hace falta. ¡Eh! ¡Me cago en la leche! Joder. Explosión. A ver, coño. A ver, ven. Eh, no te caigas. ¡Ahora no! Bueno, te pillo el dinero mientras te caías. Sorprendentemente. ¡Hola! Vale, he subido al puente para nada pensando que era por aquí. No, por lo menos nos hace recortar el camino. Venga. A ver, cerquita estamos ya, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí está, aquí está. Encuentra el furgón en el que te espera Jade. Vale. Vale, es aquí arriba. Es este, es este, es este. Espérate, aquí hay una planta. Sí, que llevas un tiempo esperando. Algo pasa en el colegio. Los hombres de Tahiru llevan horas sacando cajas de ahí. Tenemos que acercarnos a ver. ¿Qué hay en las cajas? Buena pregunta. Si es Anticina, la necesitamos. Cuidado, porque esos están armados hasta los dientes. A ver quién sale ahí. No, 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 ¿dónde vas? Míralos, qué cabrones. ¿Cómo que tranquilo, coño, que lo matan? Ese Tahiru de los cojones, deberían quemarlo vivo. Vamos. Joder, ¿dónde se ha metido? Se ha metido en el coche fijo. Bueno, al menos se van. Sí, está muerto. No sé, ¿qué haces tomándole el pulso? ¿Cuántos bandidos hay ahí dentro? Yo solo vi a los que entraron después de Tahiru. Pero seguro que hay más. Deberíamos entrar por sitios distintos. Cubriremos más terreno y haremos menos ruido yendo por separado. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí momento álgido, momento bueno para el siguiente capítulo cuando ya empecemos a entrar en este colegio y a intentar encontrar un poquito de anticina o a ver qué pasaba con estos pedazos de cabrones, por así decirlo, porque han matado a todos los que estaban aquí. Además, los han cogido, los han capturado, les han dicho corred y cuando se escapaban les han disparado. Nos está comentando de entrar por otro sitio diferente. Veremos a ver cuál es la estrategia para entrar y que no nos detecten. Así que bueno, como siempre os digo, muchísimas gracias. Os agradezco muchísimo que sigáis la serie conmigo, que estéis disfrutando conmigo de este juegazo. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!